El maravilloso momento vivido por Hande Erseli Kerem Bursin, los actores de Lofi Sinder. Los protagonistas de la serie turca no lograron ocultar sus emociones. Los seguidores españoles siguen cada uno de los pasos de sus actores turcos preferidos, Hande Erseli Kerem Bursin, los protagonistas de Lofi Sinder quienes se han ganado los corazones de las audiencias en distintos puntos del globo pues actualmente son dos estrellas otomanas que brillan a nivel internacional. De hecho, ambos han tenido varias propuestas, no obstante, y han elegido seguir creciendo como profesionales de la actuación. Hande Erseli se ha marchado a los Estados Unidos para continuar estudiando actuación en una de las instituciones más destacadas del país, mientras que el protagonista masculino de Lofi Sinder ha elegido quedarse en su tierra natal. Los actores se han despedido hace algunos días, pero, de acuerdo a lo que se ha podido observar a través de sus redes sociales oficiales estarían juntos de nuevo viviendo gratos momentos compartiendo una de las actividades que más les gustaría, ver partidos. Kerem Bursin ha sido invitado para ser comentarista del show deportivo de Analod UFS Sport Club U. El partido del equipo de baloncesto del cual el actor de Lofi Sinder es fanático, ha sido una oportunidad única para ciertos periodistas de indagar respecto a la vida del novio de Hande Ersel quien se ha mostrado muy simpático y agradecido con la prensa. Tanto es así que se ha sincerado sobre sus nuevos proyectos a futuro. Sería algo de lo que sentirme orgulloso, representar a nuestro país y expandirme en el extranjero un poco más en el lado de la actuación. Eso sería algo bueno y lograr cosas positivas en la naturaleza, ha desvelado Kerem Bursin para la presentadora otomana quien estaba bastante sorprendida, pues el intérprete de Serkan Bolat en Lofi Sinder, tiempo atrás habría confirmado que se quedaría en Turquía por un tiempo. Podría tratarse tal vez de una estrategia para pasar más tiempo con Hande Ersel en Norteamérica, no obstante, nunca está nada del todo definido en cuanto al ámbito profesional se trata. Los actores de Lofi Sinder son reclamados y ovacionados en muchos países por lo tanto, no debería sorprender que decidan radicarse en otras tierras, incluso hasta en España donde Kerem Bursin ha desvelado cuando estuvo de visita en Gran Canaria que tiene una propuesta laboral que lo seduce mucho. Gracias por ver el video.